A su papá lo mata cuando llegan los cristeros. Que si volví a México... Cuello. O te pacheras tus huevos. Cuando los miércoles dejé allí. Tres miércoles tengo bien arraigados. Para ser correcto, jugador bien enamorado. Yo no era empresario. Ya era empresario. Yo. Oye, ¿y con qué me limpio? Agarro la cola de los macerros a ver que... Y con esa. Con esa. La rima nos alumbra. Para divisa. A donde está mi amada. Dígame, ¿usted cómo considera que ha sido su vida? Divertida, bonita. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel. Nos encontramos visitando el Teúl de González Ortega. Y bueno, pues aquí con nuestro buen amigo Gilberto Cervantes Correa, que ya lo habían visto ustedes en otro video. Pero hoy venimos a saludar a tu papá, ¿verdad Gilberto? Así es. A don Crispín, alias Cristo Cervantes Cervantes. Así es mejor conocido como Cristo, ¿verdad? Así es. Oiga, un señor muy, pero muy platicador. Sí, pues ya tiene 99 años. Ha vivido muchas cosas desde, pues, prácticamente desde la muerte de mi abuelo. Fue una muerte por parte de los cristeros. Este... Y él estaba muy pequeño. De ahí después migra. Se va a Estados Unidos. Regresa, va, regresa. Hace su vida ya. Y está nuevamente en el Teúl ya a partir de, por ahí, de los años 80. Ya, pues, aquí nosotros crecimos. Nos criamos. Y, pues, es una persona muy interesante, creo yo. Muy divertida también. Los invitamos a que se pongan cómodos y nos acompañen en este video. Porque aquí está ya don Crispín. Bueno, nos vamos a referir como... Don Cristo. Don Cristo. Así es como le gusta. Y, bueno, pues, aquí es su casa. Y a él le gusta estar aquí en su jardín, ¿verdad? Sí, él se la pasa aquí en el solecito, entre las plantas. A veces me lo llevo al rancho. A veces, pues, está con mis hermanas. Lo traemos para arriba y para abajo. Qué bueno. A ver si se siente aquí afuera en la calle a ver qué chismes agarra. ¡Excelente! Y así andamos. ¿Cómo está? Pues, bien. Como dijo, de regular para arriba. ¿De regular para arriba? Pues, sí, pero no muy bien. Porque ya no puedo volar. Se me quedan más las fuerzas al limpio. No, no, no. Pero todavía hay fuerzas para platicar. Y porque lo comentábamos ahorita con su hijo, Gilberto. Sí. Bueno, usted tiene noventa y nueve años, ¿verdad? Unos dos meses para entrar a los cien. ¿Ya dos meses más? Sí. Estamos a unos días. Bueno, me voy a sentar acá de este lado. Ay, perdón que me atraviese. Pero vamos a estar platicando aquí. Entonces, como dice el dicho, ¿cómo quiere que te las cortes y no bajas la rama? Pues, ¿cómo? Ahí vamos a empezar con los dichos. Pues, mire, don Cristo tiene muchas frases. A mí me gusta mucho cómo es usted, porque tiene muchas formas de decir las cosas, ¿verdad? En primer lugar, mi educación fue corta, poca. En aquellos tiempos que la cristiana, bueno, no sé, del 25. ¿Del 25? El 27 fue aquí los, yo creo que 25, 26. Sí. El 27 fue los agarras que tuve porque mi padre murió en febrero. Éramos seis. ¿Tenían seis hijos su papá? De familia. Seis de familia. Entonces, cinco hombres y una niña. Quedó mi madre sola. El más grande tenía unos nueve años. El más grande. No. 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 10... 30 euros que pesa, entre 6 años, ¿verdad? Entonces, por el pueblo allá. Fueron las ruinas. Quemado. Todo quemado. Ruinas. Fue lo que quedó. Porque en la plaza de arriba. Sí. Para el lado. A su papá lo mata cuando llegan los cristeros, porque su papá, él trabajaba para el gobierno. Sí, pues era el plazo del gobierno. O sea que lo agarraron a balazos. Sí, una herida en un brazo y no tuvo atención. Y se le infectó y fue la causa de su muerte. Seis hermanos, una hermana. Pero ella murió muy chica. Ella murió muy joven. Entonces, por mi madre, mi padre dejó una parcelita, ¿verdad? Ajá. Para sembrar. Al más grande, le pusieron un pie porque le enseñaron a trabajar la tierra. Sí. A todos los pusieron a trabajar. A aquel tiempo, todo era libro. A conocer esas máquinas, ¿verdad? Oye, rétame tu bolso, porque cuide mis vacas. Me voy a comprar los barachos y los sombreros. Podía que se afianzaban los barachos y los sombreros. No me lo sentía cuando comía. Hubo tiempos muy difíciles después de todo esto de la cristiana y la revolución, ¿no? No, pues estuvo crítico. Aquí mi padre trabajaba con los ricos. Aparte de trabajar acá del gobierno, se trabajaba en las tiendas o en sus parcelas. Se lo querían llevar para San Jacatecas, pero fue el gobernador. Ándele, ¿no? Poco le faltó, ¿verdad? Olvido que sea la mentira. Cuando empezamos la entrevista, dijo, yo no me gusta mentir. Dígales cómo me dijo, don Cristo. O sea, no me gusta robar, no me gusta mentir, no me gusta traicionar. Nada de eso. Porque nuestra traiciona es como traicionada a su madre, a su patria. Eso. Yo, de la escuela, me mandaba a la escuela, no por él. Pues qué carajo se apendía. Con hambre. La cabeza, todo el momento. Bueno, ya depende. Yo dije, se me hace que sí me está hablando de otra cosa. Yo fui a Riero. ¿Fui a Riero? ¿Sí le tocó andar en esos caminos sin carreteras? O sea, pura mula. Con mulas. Y burro. Los que tenían dinero aquí, la gente que tenía. Y cuando había otra cosa, debía sacar dinerito aquí. Aquí, aquí en la vaquita, la siembra, y a ver a qué jodos con la alpa, qué jodos. Entonces, las mulas eran de los que tenían dinero. Pues sí. O sea, solo los riquillos, por decirlo así, eran los que tenían mulas. No cualquiera tenía mulas. Nosotros teníamos una burra para los cinco hermanos. Nos peleamos por ella. ¿Por la burrita? Pues sí. No, que ahora no me toca. No voy a pensar para alguien. Pensar mal, era para trabajar. No me apurra. Era la burrita de trabajo. Pero cuéntame, ¿cómo andabas de arriero? Ah, pues saben que aquí en el sistema, todo iba para Guadalajara. Globas, gallinas, marjolotes, manteca, carne, perro. Todo lo que se puede decir. A Guadalajara. Porque aquí ya estamos más bien más cerca de Guadalajara que de Zacatecas, ¿verdad? Ah, sí. 100 kilómetros de Guadalajara. Entonces, hay un arriero amigo, Gabriel González. Él y su tío tenían como unos ocho burros. Y su tío, a veces que tiene que quedar rico, después de andar de arriero, el burrito con su silla, la de viejito. Me gustaba el chope y luego la barraga, los robaron. Eran los vicios. Los vicios. Como dijo, tres vicios los tengo bien arraigados para ser correctos por haber bien amarrado. ¡Ay, Dios mío! Eran vicios muy fuertes. Entonces, dijo, vamos, pues. Yo sigo a estos. Y dijo, el mes de mayo. Mayo, calor. Ay, por la barranca llegamos a una parte que se llama La Escaldía, antes de llegar a San Cristóbal. San Cristóbal. A la barranca. Ah, sí, sí. Oye, muchacho, despierto. Pues no puedo. Tengo apres. Bueno. A la mañana se va a hacer de almorzar bien. Ah, porque voy a madrugada. A las 10 horas de la mañana ya estaba sastiando. Pero voy a buscar los palos. Anda corta los palos. Me traigo, ¿qué hago el guiso? Seguro y qué hago el guiso. Digo, no sé, hay que hacer ese trabajo. Que carne se mueve. Soñaba noche, llevaba noche. Eran cuatro, ocho días. Cuatro para ir. Y cuatro para ir. Ocho días de camino. Y comiendo lo que iban encontrando, ¿verdad? Pues serían nopales, corten nopales. No, no. Era la época. Y era cierto, sí. Los inteligentes. Los esos. Muy inteligentes. Y yo tantas veces que fue la escuela y nunca, nunca, ¿cómo se dice? Ascendía. No, nada. ¿Hasta qué año llegaste? Eh, ¿hasta qué año fue? No, pues era de banca en banca. Llegaste a quinta, a quinto, pero a quinto mes a banco. Llegaste a quinto mes a banco, no a quinto grado. Porque nomás iba de banca en banca. No, avanzaba en grados escolares. Entonces, ¿y sí le gustaba la escuela o no le gustaba la escuela? Pues sí, pero, por lo menos el hambre, el hambre que aprende. Como dijo la canción, con hambre no entran las letras. Nada. No. Estaba pensando. Ay, cómo acababa ahorita un platito de frijoles con un chulito de frijoles y un pedazo de queso. Miren lo que pensaba. Fíjense la diferencia. ¿Verdad? Él pensaba en un platito de frijoles, quesito. Era en la época que, porque en la calle siempre mi madre conservó unas dos vaquitas. Entonces. ¿Hacía queso? Hacía quesito. Digo, mira, amigo, vente, le voy a dar un trocito de queso para que engañen las tortillas. Voy a agarrar mi sopa de frijoles y mi tortilla y luego voy a robar el queso. Pues, ¿qué está haciendo? Engañando la tortilla. Ventejo. Así engaña mi tortilla. Ay. Ay, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Cuántas necesidades había. Y es que esas prácticas me encantan porque vemos las diferencias, cómo se vive ahora, que dicen que ahora los niños comen por antojo y no por hambre. Entonces, recordar es vivir. Recordar es vivir, así es. Así es como la violación. ¿A de hambre o no? Ah, sí, sí. Pero entonces hablamos que tuvo una infancia en que, bueno, pues ya dejó de ir a la escuela. Mejor se fue de arriero, mejor. Bueno, eso ya fue al 37. ¿Cuántos años tenía cuando andaba de arriero? Fue al 37. ¿Cómo es 11 o qué? Pues, chiquillo. Había un camarón que se llamaba Servantes. Por cierto, mi tío. Ay, por Galpo, por allá, por la tierra de Guilar. Se traían las llevas finas. ¿Se las robaba? Pues no, las compraba. Me encanta. Claro que se las robaban. Casi no se los APE, ¿verdad? Va a salir. Pues es que eran otros tiempos. Eran otros tiempos, Gilberto. Hoy no. Y luego aquí a este pueblo. Era la cabecera de Santa María, la Florencia y la Garzada. De la cadena. Así que era un centro comercial. Ah, todos ellos acudían aquí. Sí, porque había. Hacían todo el comercio. Había curas y la gente muy fanática. Aquí venían a las misas. La plaza de abajo. Era un montón de frutas. Calle a la guerra. Se traía frutas de las barracas. Plata, los saldías. Pero solo, por la tarde. Nada, ya todo. Sí, pues yo me olvidaba. Lo que compraba. Awww. Sí. Tengo una boca así, ¿verdad? No estoy en nada. Tantitán. ¿Y qué estoy? ¿Te traigo agua? No, no agua. Esta es mala que la maldice. ¿Agua no? Muchísima, muchísima. Una de estas, ¿no me llaman? ¿Una qué? Muchelada. ¿Quieres una michelada? Ay, es que la voy a dar daño. Ah, ahorita te traigo una. Tengo una boca así. Oye, ni un limón. Ni un limón, nada. Se me sacó por las mentiras. Ya, pero ya tenía yo 16 años. Ya, ya muchachito, ya. Se aproximaba la segunda guerra. Y pensaba, ay, ¿qué va a haber contrataciones? En Guadalajara. ¿Para Estados Unidos? Ahora, ocupar gente. Uy, aquí. ¿Qué van a hacer? Están en verdad. A ver, ¿y cómo conoció a su esposa? Platíquenos. ¿Onde? ¿Cómo conoció a su esposa? Pues ella ya que yo ya que... Había una doctora que Arguelles ha dado el novio con la hermana Rosa. A él le gustaba el sapinote mojado. A él. Exacto. Y Arguelles ha dado el novio con Rosa. Entonces, por ahí vivía en la otra calle. Pues ahí es familiar. Le gustaba hace día el sapinote mojado. Eh. Ah, no es para. Con nosotros. Pues era la orquesta. Pero muy bonito que he tocado. Oh, piedra. Después era compadre mío. El actor estaba aquí dando su servicio social. Ah. Ah, hijo de la. Llega y echamos la tierra encima. Tres músicas, esto no va a venir. Va a dar serenata. Con el sapinote mojado dando serenata. Ustedes se imaginen. No, no. Pues esto es lo que nos dice. Nosotros nos estamos tocando aquí. Mira, yo aquí se estoy ubicando a una persona. A ver, es que várgate con tú. Con tu chisme a tu lado. ¿Quién le contestó eso? El Eodoro. ¿El Eodoro a Alfonso Orguelles? Al doctor. Ajá. Al doctor. No, 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 no. Entonces, ¿qué voy a cambiar? Lo que voy a ir de la esquina. Véngase para acá. Se vinieron para acá, para que ir para esta casa. ¿Qué pasa? Aquí, a media calle hay. Ajá. Estoy conmigo a ese vals que compuso con Martín de Rosas, con Carmen. O sea, esto es. Yo era el único que sabía. No, no. Sabía mucho el vals. Se usó mucho el vals. En los vals. Yo, después era mi compadre. Yo, José, sí te gustó. ¡Ah! Son porfugianas. Estas no. Estas no. Estas no. Bueno, entonces, eso me importa, madre. Ah, no, tampoco. Entonces, vete, voy solo. Entonces, le trajiste serenata a mi mamá. Se llamaba Carmen. Ajá. Su mamá. ¿Y él le trajo la serenata? Y no le doy. Empezó el romance. Empezó el romance. Con esa serenata. La conquistó más. ¿Sí? Porque yo ya estaba radicado en Estados Unidos. Tú ya estabas en Estados Unidos. Yo ya era empresario. ¿Ya era empresario? Yo. Pero entonces se fue a Estados Unidos. Se hizo empresario. Compró sus tierras. Pero para eso, a nosotros también no hay. En Guadalajara. Trabajando aquí los días. Hasta en el campo. Del montadero. De todo. Después de Guadalajara, ¿a dónde te fuiste? A México. A México. Pues íbamos a la cantina. No tomaba ni nada. Pero sí. ¿Cuántos años tenías? Yo lo cumplí a los 18. No, todavía ni los 18, jovencito. 17 años. Pero usted no tomaba. No. No. Se me va a la calle. Los cabros de hacer así. Se espiallaron. Ay, hijo. Terremoto. Un temblor. Su primer temblor allá. Y a todos aclamando a Dios. Y ahora sí. Bueno, lo de Borrex. Aclamando a Dios. ¿Verdad? Ahora sí. Aclamando a Dios. Y no haya ni una salida aquí. Bueno, pues. Pero pronto pasó. Y después que estuviste ahí en México, ¿a dónde te fuiste o qué pasó? A Veracruz. Después de México, se va hasta Veracruz. Pues llega a la calle. ¿Y si le gustó Veracruz? A mí no te ganaba dinero. No, no hubiera dinero. Ándale, está bien. Pero, pues, no había. No pagaban. No había dinero, pues, no le gustó mucho. Pero, no. Allá había comida. Sí había. Pero, pues, era. Yo quería saber a qué. A ver cuánto pasaba una moneda en mi bolsa. Entonces, te fuiste de ahí. Entonces, ¿se decide irse a Estados Unidos después de regresarse de Veracruz? Entonces, llegando, ya había contratación. No, Colón. Todo el mundo se quería ir. Es que cuando la época de los braceros, sí, cuando Estados Unidos contrataba a... Sí, cuando pasó Manuel Ávila Camacho. Sí. Fue en contratación. Con Manuel Ávila Camacho. Fue cuando muchas, muchas, muchos hombres, ¿verdad? Se fueron a trabajar como braceros. Pues, claro, trabajar. Este, fabricación de aviones. Partes. Ah. Fueron, carro. De guerra. Sí. Pues, ese tiempo ya lo fabricaban, carro. Fabricar el tiempo, carro se estaba viendo, 641. Porque ya después, yo compré el carro ya. Ándele. Era barato. A tarde se empezaba a fabricar. Ay, usted ya tuvo la visión de comprarse un camión y venirse a México. ¿Qué dijo? Hay que irse. 2,500, 3,000 dólares. Nosotros, nuestro carrito, lo usábamos a ver por taxi. Ah. Ah. Había, ya vamos al cine, un chiquito pedorro. Había un pedro infante a dar, pero una semana, para darle, darle fiesta a todos. Allí alrededor. ¿En dónde fue eso? Corona. Andaba a la moda. Pit. El pit. El pedro infante. El pit. El pit. Era pit. Yo empecé a trabajar con los paisales de aquí, hasta Robles. Tiene una fábrica grande. Ajá. La más grande del mundo. Ándele. De tortilla. Como dice este presidente, que hizo un aeropuerto más mejor que del mundo. Así ellos tenían. Sí. Porque no en ninguna parte se hizo hacer tortillas de harina. Ah. Para las harinas. No, pero no. Una fábrica. Bien. Ya. Yo empecé a trabajar allí, como lo dicen allá, a los que hacen la sal. Pues la limpieza de afanador, sí. Sí, pero para que se den iglesias, hombre. Ah. Ajá, ¿eh? Limpieza, hombre. A ver. No, no es que se les enseñe. Sí. Es que no saben. Yo les conté mis amores de las perras de mi vida. Dígame, ¿usted cómo considera que ha sido su vida? Divertida, bonita. Para comer, fue de todo. De todo. Cayendo y levantando. Está con sol, ¿usted? Ya, ya lo vamos a dejar descansar. Ya, ya. Ya nos vamos. Hoy escuchamos, miren, de la historia de don Cristo, que, bueno, una infancia difícil, dura, complicada, con muchas hambres, pero, miren, aquí está, adelante. Y seguiríamos platicando, pero ya lo vamos a dejar descansar un ratito, ¿verdad? Ya, ya, ya. Yo tengo, yo tengo. Tiene fin la baba, seguir. Hacerlo para amanecer, bueno. No, pues muchísimas gracias, de verdad, don Cristo. Gracias, gracias a ustedes que adotaron ese pobre pobre pobre, padre con tantas cosas que pasaron en la vida y tanto que nos va a quedar pendiente pero bueno todavía pues de verdad nosotros nos vamos a despedir Gilberto, muchísimas gracias gracias por recibirnos aquí en la intimidad de su casa y agradable la plática aquí con Don Cristo nosotros nos vamos a despedir espero que les haya gustado la entrevista les invito para que nos dejen sus comentarios aquí desde el Teúl de González Ortega nos despedimos, muchísimas gracias Gilberto no, ya no, a ver ahora voy yo, diga usted ya conoce de huerta y todo cuando venga otra vez traigan uno que sepa poder porque tiene un huertalón y no sabe poder hay que tener un podador hay que tener un podador y no es carrilla de Gilberto las preocupaciones las preocupaciones aquí Gracias.